Por primera vez desde la entrega de su nueva infraestructura, el personal y usuarios del Hospital Regional de Arica, Dr. Juan Noé, realizaron un ejercicio de evacuación ante un eventual terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter, bajo la coordinación del Comité Operativo de Emergencia, COE, del sector salud. El servicio involucró la salida de más de 300 personas a las zonas de seguridad en las calles 18 de septiembre y 21 de mayo, proceso que duró 12 minutos desde el término del evento telúrico y la orden de evacuar las dependencias. La actividad fue supervisada por el director regional de la ANEMI, Francis Schmauck, el jefe de emergencias del Servicio de Salud Arica, Raúl Montoya, y la enfermera jefe de la unidad de urgencia hospitalaria, Soledad González. El ejercicio se desarrolló yo de acuerdo a lo que nosotros teníamos planificado, de acuerdo a las medidas que nosotros teníamos consideradas, ya utilizamos todos los métodos que el hospital actualmente posee, como los altavoces, la cual se informaba a los usuarios y a los pacientes y personal clínico, por supuesto, que tenía que hacer abandono del hospital por encontrarse en un evento importante de magnitud, digamos, que está siendo afectado en este caso nuestra región. Este ejercicio es muy importante porque así mantenemos preparada nuestra comunidad hospitalaria para poder enfrentar de mejor manera, en este caso, cuando nos sucede algún evento real, digamos. Siempre es bueno tener este tipo de simulacros, sobre todo en una instancia, en una institución tan crítica como es el hospital regional, en donde efectivamente después de una emergencia es el lugar donde mayor concentración de gente vamos a tener pidiendo asistencia. Por tanto, este es un simulacro que se llevó muy bien a cabo. Creo que Salud, desde un tiempo hasta este tiempo, ha tenido una gran participación. Ha desarrollado muy buenos planes de contingencia, el cual queda demostrado en este ejercicio, donde tuvo una gran participación de personal y también de la gente que estaba generando y necesitando asistencia. El ejercicio implicó el desplazamiento de las personas ubicadas en el sexto piso de la torre central a sus propias zonas de seguridad y la salida de todo el personal y pacientes autovalentes de los otros pisos y edificios. Para esto hubo coordinadores en cada nivel para dirigir los desplazamientos. Está previsto que el centro asistencial realice una vez al año este simulacro sin perjuicio de los ejercicios que realice cada unidad por separado con el fin de no interferir mayormente con las labores asistenciales.